Ey mamá, ¿podemos ir a Plaza Elmott? No, Gombal, vamos a invitar a Adam. No, Adam, es una mierda, mejor invitar a Higley Puff. Ok, voy a llamar al papa de Higley Puff. Hola, ¿puede traer a Higley Puff aquí en casa o artesón? Ahorita vamos, Nicole. Bien, por fin va a llegar Higley Puff. Higley Puff, ¿qué vamos a jugar? ¿Peleas o boxear? Ya se podemos a jugar a un videojuego que te padece, Gombal. Higley Puff, lo siento mucho, vamos a hacer una batalla. Ya vámonos, Higley Puff en Pokémon. Lo siento, Gombal, si quieres invitamos a Adam. No vamos a invitar esta chingadera de Adam. Que, Gombal, me mamitaste y estás castigado. Y hoy es el día del castigo y también tendré que lavar la ropa. Te voy a quitarte la ropa, Gombal. No, 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 no. No me quites mi ropa. Te voy tus videojuegos para que no juegues con Gigglypuff y tu cama y la laptop Nooo, ¿por qué? Ahorita te pegar Penny por desobediente Ataqué a Gumball por desobediente Auch, 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 auch Te vas a cerrar en el cuarto sin salir de casa, sin laptop y sin cama, adiós Gumball Porque me voy a mudir de hambre y de frío